Hola, mi nombre es María Carmen, soy nutricionista y hoy he venido aquí para hablar con usted que ha intentado varias veces para bajar de peso con el entrenamiento y las dietas restrictivas, pero aún no obtuvo el resultado deseado. Si quieres cambiar esta realidad, que sepas que puedes. Quédese conmigo hasta el final de este vídeo que le pasará informaciones muy importantes sobre Keto Black. Keto Black no es solo un suplemento para perder peso. Es un suplemento rico en nutrientes que ayudan a mejorar la salud general de tu cuerpo. Bien sabemos que el sobrepeso además de dañar tu autoestima puede llevarte a problemas como la depresión y la ansiedad que resultan de mirarte al espejo y no apreciar lo que ves o incluso no poder encontrar ropa que te quede bien y también puede causar varios daños a la salud como enfermedades crónicas, diabetes, derrames cerebrales y cáncer. Keto Black es un suplemento en polvo, 100% natural, que actúa aumentando los niveles de cetonas en el organismo y activa de forma segura los procesos naturales de quema de grasas en el cuerpo humano, especialmente las localizadas en el brazo, vientre y piernas de forma rápida y saludable y también ayuda a reducir el apetito y el deseo de comer dulces. Cuando mis pacientes quieren acelerar el proceso para poner el cuerpo en cetosis o quieren perder peso de forma rápida y segura, les recomiendo el Keto Black. Este suplemento acelera el metabolismo y activa la quema de grasa ya en los primeros 45 minutos después de la ingestión, mientras que una dieta cetogénica por sí sola tarda de 4 a 10 días. Es súper fácil de usar y se puede añadir fácilmente a tu rutina diaria. Solo tiene que tomar una porción disuelta en un vaso de agua, tres veces al día, que ya es suficiente para convertir su cuerpo en una máquina de quemar grasa, incluso cuando duerme. Utilizando Keto Black de forma regular, puede ver resultados significativos en tan solo unas semanas. Sin embargo, cuanto más regularmente y con el tiempo lo utilice, mejores serán sus resultados. Pero tengo una advertencia muy importante para usted. Keto Black solo se vende en la página oficial, por lo que te recomiendo que si quieres adquirir este producto no lo compres en otras páginas para que no corras el riesgo de comprar un producto falso, poner en riesgo tu salud y no lograr los resultados esperados. Y para ayudarte te dejaré el enlace de la web oficial en la descripción de este vídeo y en los comentarios para que puedas acceder a la web oficial con total seguridad y tranquilidad. Usando Keto Black acelerarás tu metabolismo y derretirás la grasa de tu cuerpo, y esto hará que te sientas más joven, con ganas y con más energía para hacer ejercicio, lo que mejorará aún más tus resultados. Y prepárate para renovar tu guardarropa. Porque tu ropa grande ya no te quedará. Ese es el sueño de todos, ¿verdad? Keto Black está probado y aprobado por varios expertos, no contiene componentes de origen animal, por lo que los veganos y vegetarianos pueden tomarlo, no tiene sustancias que puedan provocar desequilibrios hormonales y no tiene contraindicaciones. Además está siendo utilizado por miles de personas que están teniendo grandes resultados. Lo más fantástico de Keto Black es que al hacer el tratamiento y perder peso, difícilmente volverás a engordar, porque tu cuerpo ya está adaptado y reprogramado para la quema de grasas. Pero es importante recordar que para obtener los mejores resultados, el tratamiento con Keto Black debe tomarse en serio y seguirse estrictamente, porque realmente funciona. Por supuesto, cada cuerpo es único y los resultados varían de persona a persona. Así que le sugiero que siga el tratamiento durante al menos tres meses para lograr resultados aún más impresionantes. Pero date prisa porque Keto Black se comercializa en todo el mundo y miles de personas están descubriendo sus sorprendentes efectos para perder peso. Eso significa que las existencias podrían agotarse en cualquier momento, así que tienes que actuar rápido. Y solo para recordarte que si quieres comprar u obtener más información sobre Keto Black, te dejaré el enlace a la web oficial aquí, en la descripción de este vídeo. Solo tienes que ir al enlace de la web oficial y rellenar los campos con tu nombre y número de teléfono y esperar la llamada de un representante que decidirá contigo la cantidad a pedir y solo pagarás una vez recibas tu pedido. Así que chicos, espero haberles proporcionado información valiosa en este vídeo y que den el siguiente paso para lograr sus objetivos de pérdida de peso y así cambiar la salud de su cuerpo y su autoestima. Si tenéis alguna duda, podéis dejarla aquí en los comentarios que estaré encantada de ayudaros. Un abrazo y suerte con tu tratamiento.